¿Cuál te costó más de los seis temas que grabaste en esta primera instancia? Esa es una contradicción justamente que una de las personas, los cantantes que me inspiraron a mí es Cade y es uno de los temas que me puso más nervioso para cantar Antes fue, creo que hice varias correcciones escuchándome fue lo que más me complicó y es uno de los temas que más tanto tengo iniciado Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer El secreto que inventamos, el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis brazos, amor